Lewis Hamilton es captado con Eiza González, que pasó con Shakira. El piloto británico se dio una escapadita en un lujoso yate junto a Eiza González y la tenista Jenny Stray's Petalent. Los focos de la farándula estaban puestos sobre Lewis Hamilton y Shakira, ya que las especulaciones sobre una posible relación entre ambos estaban a todo lo que daba. Y es que a la cantante colombiana se le vio en más de una ocasión acompañando al piloto británico, a quien incluso acompañaba en las competencias de la Fórmula 1. Hamilton estuvo con Eiza González, recientemente salieron a la luz unas imágenes que acabarían con las dudas sobre la relación entre Shakira y Lewis Hamilton, ya que al piloto de Mercedes-Benz se le vio con un yate acompañada de una famosa actriz mexicana y una joven tenista. Hamilton estuvo muy bien acompañado de Eiza González y Jenny Stray's Petalent, además del director de cine Buzz Lurman y su esposa Catherine Martin. ¿Dónde estaba Shakira? Mientras que Lewis Hamilton estaba paseando con un par de hermosas mujeres, a Shakira se le vio en la final de Wimbledon femenino, donde la tenista checa Marqueta Bondrousova venció a la tunecina Ons Javur, 6 a 4, 6 a 4. ¿Y ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios y no olvides seguirnos para más contenido.